Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias Bere y pues un saludo a todo el auditorio que está presente el día de hoy en esta transmisión. Pues sí, vamos a hablar de deportes. El día de hoy ya arrancaron los Juegos Olímpicos. Pese a que la inauguración es hasta el día de mañana, ya hay dos deportes que comenzaron sus actividades, que es el softball femenil, en el cual la selección mexicana ya arrastra dos derrotas, una contra Canadá por marcador de 4 a 0 y una contra Japón por 3 a 2. Pues las mujeres de este equipo necesitan forzosamente una victoria para seguir aspirando a llegar a la medalla de bronce. Su siguiente rival sería Italia, esperemos que lo logren. En tanto, en el fútbol ya comenzó la rama varonil y la femenil. En la femenil no está participando la selección mexicana, pero aún así hubo varios resultados que son para destacarse, como el 10 a 3 que anotó Holanda a su similar de Zambia. Y la sorpresa del torneo también, que Suecia derrotó 3 a 0 a Estados Unidos, que son las actuales campeonas del mundo. En el torneo varonil, pues nos encontramos con la victoria. Hoy despertamos con esa noticia de México derrotó a la selección de Francia por 4 goles a 1. Y no es tanto de sorprender el accionar de la selección mexicana. Lo destacable es el poco fútbol que demostró Francia sobre la cancha el día de hoy, pese a tener refuerzos de primer nivel, como lo son André Pierre Guignac y Florian Taubin, que son recientemente fichajes del Tigres. Pero pues hoy no demostraron mayores acciones y México terminó llevándose la victoria por 4 a 1. Bueno, en los siguientes días, pues el día de mañana estará inaugurándose la justa olímpica con la ceremonia oficial, que es a las 6 de la mañana de aquí. Recordemos que estamos 14 horas atrás del horario de Tokio, allá son las 8 de la noche, aquí serán las 6 de la mañana. Y pues justamente hoy surgió una controversia porque destituyeron a quien iba a estar de maestro de ceremonia, que era Kentaro Kobayashi. Y pues surgió una polémica debido a un video en el que emitía comentarios antisemitas y decidieron retirarlo de la organización. Entonces esperemos que también salga todo bien. Ahí van a estar todos los atletas mexicanos en el desfile inaugural. Recordemos que el abanderado es Yael Castillo, que es uno de los clavadistas mexicanos. Y pues le decíamos la mejor de las suertes a la selección olímpica. También recordemos que se van a encontrar algunos atletas michoacanos. ¿Cuántos serían, Dani? ¿Cuántos serían de estos atletas? ¿Cuántos participan? ¿Cuántos michoacanos? Ya acabas de mencionar uno, pero el resumen. Son tres michoacanos los que van a estar tomando parte de esta olimpiada. Son dos futbolistas, Erick Aguirre, originario de La Ruana, y Luis Malagón, que es originario de Zamora. Es el suplente de Memo Ochoa en la selección de fútbol. Erick Aguirre es titular, hoy jugó los 90 minutos. Y también se encuentra Isaac Palma, que es un atleta que va a estar participando en la prueba de marcha de 50 kilómetros. Y posiblemente sea su última participación olímpica. Y bueno, en esto de las medallas, ¿cuántas crees o cuánto es el pronóstico que se viene para México? Bueno, yo creo que como mínimo se obtienen cinco medallas. Esperemos sería una de oro, que es muy probable que se obtenga ya sea en halterofilia o en tiro con narco. Que hay muy buenas atletas. También esperemos que haya por lo menos una plata y un bronce en clavados. Tenemos también muy buenos representantes, tanto varonil como femenil. Y también yo estoy pronosticando que haya una en fútbol, que sería la de bronce. Y bueno, también hablando de fútbol, hoy comienza el torneo de la Liga MX. Justamente ahorita a las 9 de la noche acaba de arrancar el torneo que fue rebautizado como Grita México Apertura 2021. Justamente por la controversia del grito, como vimos en la nota anterior. Y arranca con el partido de América contra Querétaro. Pues así va a estar ya desarrollándose a lo largo de este semestre. Y ese va a ser el nombre que va a tener el torneo. Y recuerden también que diariamente vamos a estar actualizando la información deportiva en el portal de 90 grados con lo mejor de los Juegos Olímpicos. Pues muchísimas gracias por tu resumen. Ya la próxima semana vamos a tener también más amplio para que no se lo pierdan. Y por supuesto, como lo dice Dani, a través de www.90grados.com.px y de las diferentes plataformas que se enlazan con este medio informativo. Muchísimas gracias Dani y nos vemos la próxima semana. Claro. Gracias.